¡Tragi, ven, canta, baila y fuera conmigo! Hola mis amores, yo soy Chip de Cita y estoy jugando a las escondidas con la princesa Bella. Así que cuando la veas, me dices rápido. Primero vamos a entrar al castillo. Yo soy Dragi y para llegar con Bella tendrás que seguir el camino verde. Amiguitos, díganme cuál es el camino verde. ¡Muy bien! ¡Es por aquí! Llegamos a un cuarto. ¿Ven a Bella? ¿Atrás del sillón? ¡No, no hay nadie! ¿Atrás del otro? ¡Tampoco está! ¡Ah, detrás de la lámpara! ¡Te encontré, Bella! Amiguitos, su misión del día de hoy es encontrar a la princesa Bella antes de que aparezca. ¡Princesa Bella, princesa Bella! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Tú cómo estás? Yo soy Pecesito Flounder y su misión de hoy es que me ayuden a ponerle la cabeza correcta a mi amiga la sirenita. Y es que yo tendré los ojos vendados. ¡Cabeza sirenita, cabeza sirenita! ¿Dónde estás? Amiguitos, díganme quién es esta. ¿Entonces es esta? ¿Me puedes decir cuál es? ¡Claro! ¡Es esta! ¡Aquí estoy! 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 ¡Aquí estoy!